La directora de la DPS, Peravia, doctora Ady Sánchez, hizo un llamado a los dueños de animales domésticos y a toda la población para que apoyen la jornada, llevando a vacunar a sus gatos y perros a estas instalaciones, mientras aclaró que también serán vacunados los animales realingos. La doctora Sánchez informó que por lo que resta de año, se contará con un puesto fijo de la vacuna antirrábica en las instalaciones de la institución, ofreciendo sus servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Preocupada porque en esta provincia ningún animal y con ello ninguna persona sea afectada de esta enfermedad, la doctora Sánchez anunció que próximamente también se estará realizando la jornada de vacunación antirrábica casa a casa. La Galeno destacó que la vacunación antirrábica en perros y gatos es muy importante porque con esta protegemos a nuestras mascotas de una enfermedad mortal que es la rabia, la que es causada por un virus que es transmitido por animales de sangre caliente a través de mordeduras o arañazos. A partir de la tercera semana de este mes de septiembre iniciamos la gran jornada de vacunación canina y felina, perros y gatos específicamente. Esta jornada se lleva a cabo cada año con el fin de evitar que se propague enfermedad por rabia que causa las mordeduras de los perros y los gatos. Hacemos un llamado a toda la población que tiene sus perritos y gatos para que vengan al puesto fijo que tenemos aquí en las oficinas de salud pública para vacunarlos y así protegerlos. También a partir de la tercera semana estaremos casa vacunando sus animalitos.